Pese a que la mascarilla ya no es obligatoria ni en espacios abiertos ni cerrados, salvo contadas excepciones, muchas personas consideran que su uso debe mantenerse para prevenir el contagio de COVID o cualquier otra infección respiratoria. Pero es bueno tener el tapabocas, por más que sea uno así, pues va uno pasando y no falta que estornude. Y pues los niños ahorita por el momento nos quitamos el tapabocas porque estábamos comiendo un helado y sí, pero siempre el tapabocas. Para otros los tapabocas y las vacunas deben ser un asunto de prevención y de autocuidado permanentes. Yo veo que ya hace un poco como más o menos un año que la gente empezó a vivir una vida como un poco más normal. Lo único que pronto en este momento que va a haber es lo del tapabocas. En cuanto a la crisis de la pandemia, sí pues hay una crisis económica que eso como que golpeó casi que a todos los estratos, sobre todo las clases más populares. Pues yo pienso que ese es un golpe, o sea, lo principal en superar yo creo que va a ser eso, que se va a demorar más. Finalmente las personas que perdieron un ser querido durante la pandemia reconocieron el dolor y el luto que causa la enfermedad y esperan que no se repita esta tragedia. Nadie en realidad, no esperábamos que hubiera pasado esto lo que nos pasó ahora. Y ojalá Dios quiera que no haya más, digamos más pandemia ni más virus, ojalá ni Dios nos limpiara de este país, de enfermedades más que todo. A partir de mañana viernes primero de julio de 2022 ya no habrá emergencia sanitaria en el país y literalmente vuelve toda la normalidad, aunque el coronavirus sigue presente.